Este es el sonido de Miguel Godoy ¡Eso! ¡Ven las perejitas! ¡Venga, se hace más de dos, el amigo! ¡Cantos vecinos, Roque! ¡Venga! ¡Y se sube el amigo de San Ilegal, provincia del Perrío! ¡El amigo Juan Carlos Morales! ¡Ese es mi padrino, che! ¡Venga, se hace más de dos! Este es el sonido de Miguel Godoy ¡A ver cómo dices! ¡Opa, llores chamamé, que cada vez que te siento, me llevo el sentimiento a tu hermoso lugar! Al encontrarme como antes, en ese lugar de ensueño, por eso el tener cerebro ya no te pede olvidar ¡Opa! 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 ¡Opa!